Antes de comenzar con este video, me gustaría agradecer por ya haber superado la meta de los inscriptores. Sí, tal vez para muchos de ustedes no sea algo muy grande, pero era una meta personal que quería cumplir, así que gracias. Gracias por ver mis videos y apoyar el canal. Los TQM banda, pero ahora sí, comencemos con el video. Bien, aprovechando las fechas, sí quise traer una leyenda a mi país, México. Creo que todos nosotros conocemos infinidad de leyendas que son originarias de aquí y otras que adoptamos. Pero hoy les vengo a hablar de una en específico, como ya vieron en el título del video. Así que empecemos. No es ninguna novedad que en México es un destino turístico para miles de personas cada año. Son más que conocidas sus playas de agua cristalina o las ruinas que el imperio maya dejó atrás, ancladas para la historia. Sin embargo, entre todas esas maravillas existe una zona conocida como Xochimilco, formada por casi 200 kilómetros de canales navegantes y naturaleza a tan solo 20 kilómetros del sur de la ciudad de México. Allí, entre las muchas pequeñas islas que hay, se encuentra una muy especial. Una isla que destaca por su macabra historia y especialmente por su aterrador paisaje. El lugar recibe el nombre de la Isla de las Muñecas. Una isla sumida en un silencio más absoluto, con un paisaje aterrador y, como su nombre indica, está repleta de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. El viajero que se atreve a acercarse se topará con miles de muñecas abandonadas, rotas y solas, sumidas en la plena de quien antes tenía dueño y ahora lo ha perdido todo. Podría ser el inicio de un thriller que apretende ponernos la piel de gallina, pero en realidad, con lo enorme de este mundo, no es raro encontrar lugares extraordinarios y Xochimilco es uno de ellos. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por la única persona, Juan Santana Barrera, quien vivía en el lugar durante más de 25 años. Santana era vecino del barrio de la Ansución, donde acostumbraba a acudir a beber después de haber vendido sus hortalizas, hasta que, debido a supersticiones, comenzó a predicar, siendo expulsado del sector. Desgraciadamente, el hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico con cientos de muñecas en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona, cubiertos de telarañas e insectos. Muchas de ellas están desmembradas y les faltan los ojos, observando al que se atreva a llegar solamente con sus cuentas. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla, al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en su total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de esa isla. Supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco tiempo de morir, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianes. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cual decidió colgar. Así, pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuancas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él, pero leyendo o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí, le confesó a su familia que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que postaba en la zona, pero cuando regresó con su tío, éste yacía muerto flotando en el río. Loctod se reveló que la causa de muerte había sido un infarto. Desde ese momento, el lugar quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se estremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas eran posidas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Los turistas que viajan hasta el lugar afirman también que es cierto que hay un aire de brujería en el lugar. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades, incluso algunas llegan a seguirte con la mirada, o al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazaron a este lugar. Solo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió, si es que es verdad que pasó algo. En cualquier caso, todo dependerá de las creencias de cada uno, aunque independientemente de las leyendas, el lugar merece ser visitado por lo menos una vez en la vida. Como ya se pudieron dar cuenta, realmente es algo muy representativo de nuestro país, pues es algo de lo que se habla en distintas partes del mundo, siendo que muchos canales internacionales han presentado artículos sobre la isla, convirtiéndose así en un lugar turístico. Inclusive ha sido el escenario de algunas películas del pasado, las cuales pues fueron bastante famosas en su momento. Así que díganme, ¿ustedes han visitado esta isla? Si es así, ¿qué historias nos podrían contar? Déjenla en los comentarios. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden like, comentario, suscribirse, compartir, cualquier cosa es de ayuda y es muy bien agradecido. Pues nada, volver a agradecer por los 100 suscriptores. De verdad, muchas gracias. Esperemos ir a por más. Los TQM ¡Gracias!